¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Valerio desde mediano empezó a gustar lo ajeno Tengan cuidado y no roben al vicio, pónganle freno De Mocorito a la poma, de la poma a Mocorito Todas esas rancherías le rezaban el bendito En el rancho Santa Cruz han cenado el pulso preso Oiga don José María, necesito diez pesos Un peso veinte centavos es lo que tengo señor Para que disponga de ellos, le contestó el senador Y don Valerio Quintero, un balazo le tiró Y por debajo de la tierra irá Pero don José María, un treintazo le dio Que a don Valerio Quintero, el cráneo le ha crecido De Mocorito a la noria, de la noria a Mocorito Esas todas rancherías le rezaban el bendito Valerio desde mediano Le empezó a gustar lo ajeno Tengan cuidado y no roben al vicio, pónganle freno Vamos a ver un saludo a mi compro Orlando Por allá la gente te toca un saludo por allá Con mucho cariño dice Música Música Música